¡Hola a todos! Esto es Peces House y hoy vamos a ver un resumen de los acuarios porque en el acuario de concurso, menudo desastre. ¡Vamos a verlo! Vamos a comenzar con este acuario de aquí y luego ya os enseño el otro. Venga, vamos a verlo. Bueno, vamos a comenzar con el grande y vamos a ver a esos nuevos peces. Por aquí tenéis ya a los tetrafantasma, fantasma rojo. Como veis son una auténtica pasada. Tiene un color muy bonito rojo. Aún tiene que acentuarlo un poquito más, pero como veis se han adaptado a las mil maravillas. Están aquí haciendo grupo y, bueno, es que mola muchísimo. Me habéis preguntado también por este de aquí. Esto es un tetra llama. Es diferente a los otros, lo podéis ver claramente. Y, bueno, es de los que tenía del otro acuario. Y ahí al fondo están los tetra neón verde o los tetra simulants. Y, bueno, son muy parecidos, ya me lo habéis dicho, a los cardenales. Pero si os dais cuenta, la parte roja es un poquito más pequeña, bueno, bastante más pequeña que lo que serían unos cardenales. Como veis, llevan solo cuatro días y han crecido un montón. Están gordetes todos. Creo que mañana no los voy a dar de comer porque se están poniendo las botas. Y, bueno, es que tienen un color. Es que no es la cámara. En la cámara se ven menos brillantes de lo que realmente son. Es que es una locura. Son azul fosforito, ¿vale? Es un color súper bonito, aunque se llaman tetra neón verde. Pero, bueno, da igual. Realmente, mira, este de aquí sí que es verde. Este es una rásbora cubotá y que solo tengo, solo queda una. Y a lo mejor los meto a otras y a esta en el otro acuario, en el pequeño. Pero, bueno, la verdad es que para que veáis el acuario está súper bien, está súper sano. Los musgos están creciendo, que es una maravilla. Y la verdad es que me gusta mucho cómo está quedando de natural. No sé, decidme en los comentarios qué os parece, pero creo que es un acuario súper bonito. Además, muy tranquilito para mantener. No requiere demasiado esfuerzo. De vez en cuando meto un poquito de tijera para ir limpiando. Algunas zonas, cuando se me va, por ejemplo, aquí la Lila Eopsis Nova Celandae, que es esta plantita larga de aquí, a veces se empieza a colar por aquí y ya le he metido un par de cortes para que no se me extienda, ¿vale? Porque no quiero que se me llene todo esto también de la misma planta. Así que eso de vez en cuando siempre viene muy bien a hacerle alguna que otra poda. Más cositas. Bueno, aquí tenéis la Teger Lotus, que es que tiene un colorazo y está de grande. Es una pasada. Mirad las hojas, me encanta cómo queda allí en la parte trasera. Es como que no se ve mucho, pero ahí está. Ahí está. Y bueno, las Crypto Grines va a lanzar a ver si van creciendo más. El tamaño ya es bastante considerable. Ya ves, tiene un tamaño... Pues aquí fácilmente ya hay 30-35 centímetros, pero muy bien, ¿eh? Incluso esas largas pueden llegar a los 40 centímetros de largo perfectamente. Sí que quiero que haya más densidad, pero bueno, eso es con tiempo, son Crypto Corines y tardan. Son lentitas, ¿vale? Ahí igual. El Aponojetón está espectacular. Lo que sí es que la flor, pues ya ha pasado a mejor vida. La he intentado reproducir, es decir, esparcir el polen por las diferentes flores, ¿vale? Pequeñitas que tiene. No sé si la habré conseguido. Ahí está, no la voy a cortar por ahora y la voy a dejar ahí que se quede. La verdad es que es un acuario que va muy bien. Algas cero, pero sí que me están saliendo en el acuario, digamos, que lo que es por aquí, ¿vale? No hay algas. Enfoca. Es que está súper sano, es que no hay algas. Es un acuario que está yendo muy bien. Pero aquí, me lo digo, sí que me están saliendo algas y sobre todo es que me fastidia porque salga alga barba. ¿La veis? ¿Veis? Veis todo esto alga barba en todo el tubo y creo que voy a cambiar el tubo, este de metal, porque tienden mucho a que le salga este tipo de alga. No lo sé. Puede que porque sean de metal y por eso el alga barba aparezca ahí. No lo sé, pero tampoco es un alga fácil de eliminar. No es un alga que quiera que se extienda por el acuario, así que seguramente lo cambie. ¿Por qué lo voy a cambiar? Pues no tengo ni idea. Pero probablemente lo cambie por unas pipas iguales que las de Hain, ¿vale? Estas negras, que me parecen bastante bien. Son discretitas y a lo mejor no sé si poner unas transparentes, ¿vale? Las de Acuarrío. ¿Problema con las Acuarrío? Pues es que hay que limpiarlas cada dos por tres, ¿vale? Ahora os lo enseño en el acuario pequeño, que no las he limpiado y vais a ver que están llenas de suciedad porque al ser transparentes se llenan más de porquería y se ve más. Entonces, pues bueno, es una pequeña putadita, ¿vale? Bueno, no sé, decidme qué os parece este acuario. Yo creo que está genial. Al final entrarán más peces, seguro, ¿vale? Miradles, es que moran... O sea, se han hecho con todo el acuario y hay veces que se meten detrás de esas hojas y no se les ve. Se mueven por todo el acuario. La verdad es que se han hecho muy rápido con todo el acuario y es una pasada verles nadar. La verdad es que me encanta, me encanta cómo ha quedado. Me parece un acuario muy bonito, muy natural y la verdad es que no me lo esperaba. No me esperaba que fuera a quedar tan bien y tan, no sé, tan, tan, tan bonito, ¿no? Ahora me gusta mucho, me parece muy relajante además. No tiene ningún tipo de estrés este acuario. Va muy tranquilito y, pues bueno, nada más, ¿no? No puedo deciros mucho más. Es que es un acuario que va a su ritmo. Hay pequeñas novedades de vez en cuando. Y nada, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el acuario de concurso que, como ya os he dicho antes, hay algún que otro problema. Así que vamos a verlo porque tiene cositas. Venga, vamos para allá. Y aquí está el acuario de concurso. Vale, os voy a ir comentando algunas cosas. Los peces que metí aquí dentro, finalmente, aquí están, ¿vale? Estos son dos pequeños globitos para acabar con la plaga que tenía de caracoles. La verdad es que se los han comido en muy poquito tiempo. Llevan cuatro días. Es que estaba lleno de caracoles. Y yo, para mí, no es que se los hayan comido porque, a ver, sí, han engordado, ¿vale? Desde que les traje han engordado, han cogido color. Venían muy blanquitos y ahora están muy amarillos, ¿vale? Se ve ahí perfectamente. Pero no creo que se los hayan comido todos. Había demasiados, demasiados caracoles. ¿Qué pasa? Que yo creo que los caracoles tampoco son tontos y se esconden. ¿Vale? Los pequeñitos. Aquí veis los Neritina. A estos Neritina no les hace absolutamente nada. Mirad el tamaño del pez y mirad el tamaño del Neritina, ¿vale? No les puede hacer nada. Pero a los pequeños sí, los pequeños se los comen. Bueno, haré una ficha hablando de este pez porque es muy bonito. Limpia muy bien el acuario de caracoles. Que podéis ver que no hay, es que ya no hay un rastro de los caracoles por ningún lado. Seguramente siga habiendo, estén escondidos. Yo estoy casi seguro. Pero tienen un problema y es que son muy delicados a la hora de comer. No aceptan la comida comercial. Tenemos que darle siempre de comer comida viva, comida congelada, tipo artemia, tipo misis. Depende, ¿vale? Pero diferente tipo de comida viva o congelada para que la acepten. Y ya está, es que no comen comida normal, ¿vale? Comida seca. Bueno, son una pasada, ¿eh? O sea, a mí me parecen unos bichitos súper majetes. Y además son bastante resistentes en nuestros acuarios. O sea, tienen una tolerancia bastante buena. Siempre y cuando no les estemos cambiando los parámetros muy a menudo. O sea, adaptan muy bien. Y ya les voy nadando, ¿eh? O sea, a pesar de que parecen más torponcitos porque se mueven así como muy despacio. Aquí es un acuario donde hay bastante corriente. Podéis ver por ahí arriba y además luego aquí está el skimmer. Y bueno, se ponen delante del filtro y como si no estuviera moviendo el agua, ¿vale? Son muy bonitos. Lo que estaba comentando de las pipas. Como veis, esa está sucia. Esta también. ¿Vale? Y todo esto hay que limpiarlo muy a menudo para que esto no salga. Entonces eso es lo que a mí me echa más para atrás en ponerlo en el otro, en el grande. Porque hay que estar muy pendiente para que queden bonitas, ¿vale? Estaría muy bien que acuario hiciera estas, pero en negro o en gris oscuro. Que, vale, no son tan estéticas, pero también elimina mucha parte de este alga. Porque esto al final es alga diatomea. Esto es alga de propia suciedad y de exceso de luz, ¿vale? Se queda aquí el alga y esto pues es feo. Con una luz un poquito más... No la luz, sino con un tinte más oscuro sobre la propia flauta, pues eliminaría bastante de esta suciedad. Pero bueno, están muy bien, ¿eh? Son unas pipas que a mí me gustan mucho. Tienen muchos accesorios ahora que las he visto por ahí por la página web y demás. No los tengo. Seguramente me ha dado con alguno aquí para la salida y poner gambitas. Y bueno, cositas así que os iré enseñando más adelante. ¿Qué ha pasado con este acuario? ¿Qué ha pasado? ¿Veis que está? Está más feo. Está más feo. ¿Por qué? Le metí una poda muy grande, porque esto ya estaba sobresaliendo, todas estas plantas. La micrantea mumbrosum. Estaba ya por encima. Estaban ya por aquí, ¿vale? Prácticamente. Entonces le metí un corte desde toda esta zona. Que fácilmente son unos 5 o 6 centímetros, ¿vale? De altura lo que le corté. Al cortarle tanto, se vio esta zona a la que no llega tanto la luz. Y si os fijáis, dedo en medio. Si os fijáis, esto está así porque aquí no llegaba la luz. Y por eso las hojas estaban marchitas. ¿Qué es lo que estaba pasando un poquito más abajo? Ahí. Ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Que las raíces son muy cortas. Entonces no llegan al sustrato. Aquí no hay sustrato. ¿Vale? Aquí no hay nada. Están flotando prácticamente. ¿Qué pasó? Que se me levantaron. Se levantó. Y tuve que volver otra vez a ir incrustando algunas zonas con unos palillos metálicos, ¿vale? Que están puestos por aquí atrás, ¿vale? Hay unas pequeñas zonas donde los puse para que no se vieran. Parece que ahora está aguantando bien. A ver si consigo que esto baje un poquito más. Tengo que ponerle algún otro por esta parte. Cuando lo haga, os grabaré un vídeo para que veáis cómo lo podéis hacer también vosotros. Más cosas que pasaron. Pues al hacer esa pedazo de poda, se vieron por toda esta zona, estas algas. Aquí se ven, ¿vale? Veis las alguitas. Todas esas algas salieron a la luz. Y decidí hacerle un apagón. Acaba de pegar una poda muy fuerte. A lo mejor no era el mejor momento para hacer ese apagón, pero lo veía necesario para eliminar a estas algas. A ver, aún hay. ¿Vale? Aún hay. No me van a preocupar de meter unas gambas japónicas aquí y se la van a comer, este tipo de algas se la comen enseguida. Así que no hay mucho problema, ¿vale? Pero por aquí también, si os fijáis, también hay un poco de ese alga filamentosa verde. Nada más. Cuando le hice el apagón, pues como ya he comentado en otras ocasiones, las plantas sufren, ¿vale? Entonces, por eso ahora están las plantas un poquito, pues que no están en su mejor momento. Porque lo encendí hace, pues, cuatro días, ¿vale? Entonces, en cuatro días aún no se han recuperado. Pero seguro que en dos semanas ya están perfectas. Y nada más, ¿vale? Espero que en dos semanas más o menos ya estén bien. Por ahora no le voy a meter más poda, no voy a hacerle nada al acuario. Vuelvo a abonar la mitad de lo que ya abonaba para mantener en control esas algas. Y nada más, ¿vale? Ahí tengo el skimmer, que a veces no va muy bien y por eso le he puesto este también para eliminar toda la suciedad de podas y demás. Bueno, skimmer, este es el de Heim. La verdad es que funcionarán mil maravillas, ¿vale? Pues nada, este es el acuario, este es el estado actual. Falta que las plantas de detrás, ¿vale? Veis, por aquí se ven muy bien. Tienen que crecer. Estas de aquí y estas. Y estas, que son las rotalas verdes, las green, tienen que sobresalir por aquí, ¿vale? Seguramente tenga que podar y ir repoblando esta zona para que haga un efecto de transición. Pero cuando ya estén más crecidas, haré eso. Se ha parado su crecimiento durante unos días, cuando ha estado en stand-by el acuario. Pero, bueno, va a empezar otra vez a brotar. Se puede ver muy bien por aquí como, bueno, esta es una rotala HRA que ha decidido que es verde. Pero aquí se ve muy bien como hay algunas puntas más verdes, que son las que han crecido cuando la luz estaba apagada. Y por eso, pues tienen este tono más verduzco. Cuando crezcan un poquito más, se empezarán a tornar rojas, ya con la potencia de luz buena. Y si no, se corta y ya está, ¿vale? Cortamos esa zona y ya las de abajo van a empezar a salir verdes. Pero no hay ningún problema. Por lo demás, toda esta zona de atrás está súper saludable, sin ningún problema. O sea, la verdad es que la parte trasera está creciendo de maravilla. Y nada, por delante, pues lo que ya os he dicho, ¿vale? Tenía ese ligero problema. Probablemente después de la foto de concurso le cambie todo el tapizado. Todo. Luego cambie por el Eucharis. Fuera. Y estas plantas también las cambie por otras que no se suelten tanto, ¿vale? Porque tienen las raíces muy cortitas y es que eso es un problema si queremos hacer macizos, ¿vale? Y sobre todo macizos tan grandes como este. Este de aquí no tiene tanto problema, pero este de aquí sí, pesa demasiado. Bueno, tiene demasiada... No es que pese demasiado, tiene demasiada frondosidad y con el CO2 empiezan a burbujear y esas burbujas se quedan atrapadas entre medias y eso levanta la planta hacia arriba. No tiene más misterio. O sea, es que es lo que ocurre con este tipo de plantas. Entonces, o las mantenemos muy bien podaditas y bajo control o nos pasa esto, ¿vale? Es algo completamente natural y, bueno, pues también os lo quería enseñar, ¿no? Hay que enseñar también todo lo malo. Hay algunas calvitas por aquí, ¿vale? Esto se irá repoblando en cuanto que la cuba empiece otra vez a estar perfecta. Y, bueno, como veis, pues también me pasan a mí estas cosas, ¿vale? Mis acuarios también tienen sus momentos de altibajos y este ha sido uno de ellos. Entonces, nada, esperar a que se recupere. Ya os lo enseñaré en el próximo resumen porque, bueno, aquí ya nos enseñaré mucho más cosas para mantener un poquito la intriga antes del concurso. Sí que os haré un vídeo resumen de los gobios que se han escondido ahora. Gobios. Bueno, salió un vídeo resumen de los gobios para que los conozcáis un poquito más porque ya los he mantenido un tiempo y, bueno, algunos cuidados que hay que tener con ellos como, pues bueno, ¿vale? Esas típicas fichas que ya empecé con la gamba japónica. Si no lo habéis visto, lo dejo por aquí, ¿eh? Ficha de gamba japónica. Y nada más. Pues este es el estado actual. Vamos ahora a terminar con una pequeña visual de los wabikusas y con eso damos por terminado este resumen. Bueno, pues estos son los wabis. A ver, no os voy a mentir. Si es que llevo sin abierto desde que hice el anterior resumen. Si es que los miro de resumen en resumen. Van muy bien, ¿vale? Este se ve un poquito peor, pero es que este es la humedad que tienen casi siempre. Por lo tanto, están genial, ¿vale? Se ven un poquito mal con la cámara, pero este va muy bien. Voy a ponerle musgo en la parte baja para que no se vea la bola. Y en este, seguramente, haré tres cuartas de lo mismo. Ponerle un poquito de musgo en la bola para que no se vea. La hidrocotila esta, que nunca me acuerdo del nombre, está espectacular. Ya está dando la vuelta. O sea, ya ha dado dos vueltas. O sea, ¿veis? Aquí ha dado ya dos vueltas. Plantas espectaculares. Tengo que meterle por aquí un poquito de poda. Por aquí plantas, plantas. Y aquí en la parte superior, como veis, ya han llegado las plantas. Vamos a abrirlo para que se vea mejor. Como veis, esto es que... El problema es este, ¿vale? Es que cada vez que abro, tengo que hacer esto. Y me da muchísima pereza luego el cerrarlo, ¿vale? Por eso es que no lo abro. Aquí lo veis, ¿vale? Aquí está la plantita. Mira, me acabo de fijar que tiene aquí como... ¿No son pulgones? No lo sé. Esto me preocupa. A ver si sabéis vosotros qué es esto. Ponedmelo en los comentarios. Pero es que no sé qué es. A ver. ¿Qué es esto? Si esto no se mueve. ¿Son huevos de algo? 100 huevos de algo, ¿no? No sé, lo mismo lo puedo y... Y ahí no sé. No sé, lo voy a intentar limpiar. Ya me diréis, si sabéis lo que es. Yo lo voy a dejar ahora cerradito, por si acaso. Y, pero bueno. No sé, me ha dejado ahí un poquito rayado. Las demás plantas, pues, están espectaculares. Veis que bien va. Simplemente, pues, tapar un poco la parte de abajo. Pues, para que no se vea tanto la bola. Y en el pequeño, pues, voy a hacer lo mismo, ya que estoy. ¿Vale? Y nada. Luego ya los tapo. Y listo. Este, pues, la volvitis va muy bien. Crece despacito. Es una planta lentita. Aquí tenéis. ¿Vale? El musgo este que está creciendo por aquí un poquito. A ver si crece un poquito más. Y bueno, las plantas en general, en este van un poquito más lentas. Pero, pero van bien. No... A mí me ha dado el problema. Como veis, un guabicú, la verdad es que es súper sencillo. Ya Dios, no les estoy echando mucha más agua que una vez al mes. Y sí que verá que debería de abrirlos de vez en cuando un poquito más. Pero quiero ponerle una tapa de cristal. Que no la he buscado. Así que por eso, ya lo dije en el anterior vídeo. Pero es que no las he buscado. Así que por eso no está puesta. Cuando las encuentre, pues, si las encuentro, lo pondré en una descripción en un vídeo. Para que también las podáis encontrar. Si las encuentro en internet. Y si las encuentro en una tienda física. Pues nada, mala suerte. Porque no podré poner link a ella. Así que nada. Espero que molen también los guabis. Y oye, si os animáis a hacer un guabi, mandadmelo al correo electrónico. Os lo dejo por aquí abajo. Para comentarlo en uno de los directos de Peces House. Así que nada, vamos a despedirnos. Y os cuento una de las últimas novedades que van a venir al canal en poquito tiempo. Venga, vamos allá. Pues nada, ya habéis visto el resumen de todos los acuarios. También de los guabicusas. Y así como novedad, simplemente adelantaros que si viene un nuevo proyecto. Un proyecto pequeñito para meter unos kilis. Ya veremos qué kilis vamos a utilizar. Aún estoy pensándolo. Pero no os lo perdáis. Y ya sabéis, para no perderoslo, suscribiros al canal, darle un buen like si te ha gustado este vídeo. Y déjame abajo en los comentarios qué te han parecido las actualizaciones de estos dos acuarios. Y también, oye, ideas sobre los kilis. A ver si se me ocurre alguno y lo metemos en el canal. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.